Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Hola, soy Nancy Carreño, soy médica y es diabetóloga y educadora en diabetes. Soy parte y responsable de la Fundación Argentina Diabetes. Hola, mi nombre es Daniel Sternig, soy médico diabetólogo de la ciudad de San Luis y también responsable de Fundación Argentina Diabetes. Bueno, la Fundación Argentina Diabetes es un proyecto independiente, privado, no tenemos fines de lucro y nuestro objetivo es posicionar la educación en diabetes en los distintos estratos de la sociedad. Compartimos un proyecto de educación virtual, nos pueden encontrar en www.argentinadiabetes.org donde ofrecemos capacitación para la comunidad, para los padres, para los interesados, para los docentes, también para los comunicadores sociales, así que ustedes están invitados, para el personal de farmacia y en San Luis, donde nosotros residimos, también tenemos un proyecto de educación en diabetes para los policías. Como les contó Nancy Carreño, junto con ella llevamos adelante este proyecto educativo. Tenemos la posibilidad de educar en diabetes a través del aula virtual. Son seis los cursos que tenemos para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo y cuando tenga ganas pueda ingresar al aula simplemente registrándose. A la fecha este proyecto educativo lleva más de 4.100 personas registradas que han elegido alguna de estas capacitaciones. Y el proyecto educativo no solamente contempla eso, sino también un blog con mucha información para que cualquier persona relacionada con la diabetes, familiares o la comunidad en general, pueda entender de qué se trata, aprender y también educarse. Estamos trabajando hace más de 5 años y todas las capacitaciones que ofrecemos son gratuitas. En realidad otorgamos becas, la Fundación se hace cargo de sus costos. Los invito a toda la comunidad de Río Cuarto y a la comunidad en general a que visiten nuestra página www.argentinadiabetes.org Allí van a poder navegar, conocer de qué se trata este proyecto educativo, conocernos a nosotros y también fundamentalmente motivarlos para que se informen, aprendan y se eduquen en diabetes. Porque les recordamos que la educación es la base del tratamiento y es fundamental para poder mejorar la calidad de vida y tener una vida saludable. Muchas gracias por la invitación. ¡Gracias!